...proyección, hablando estadísticamente, la juventud que ha participado, en dónde ha participado, qué ha hecho con Juve a favor de la juventud del departamento, en pocas palabras, bienvenido Eli para Noti Noticias. Antes que nada, pues un saludo a Noti Noticias, muchas gracias ahí por la apertura, verdad, de este medio de comunicación, verdad, que yo sé que, pues para la Alta Verapaz, verdad, siempre está ahí en toda la anuencia de poder llevar a todos nuestros, así que con ciudadanos, aquí en La Verapaz, verdad, también aquí en la cabecera municipal de Cobango. Pues antes que nada, reciban un saludo del Consejo Nacional de la Juventud, mi nombre es Edín García, su servidor, verdad. Pues, un poquito les voy a hablar de qué es con Juve. Con Juve, verdad, es un consejo que tiene a bien a nivel nacional tener los enlances y las intermediaciones entre instituciones tanto de índole privada como, pues, gubernamentales, verdad, en todo lo que tenga que ver con tema de juventud. Dígase educación, dígase recreación, deporte, cultura, pues, etcétera, etcétera, verdad. En tema de estadísticas, verdad, pues, lastimosamente, verdad, vamos a cumplir ya un año, gracias a Dios, verdad, de haber salido de pandemia. Los proyectos que en algún momento, pues, ya se venían realizando desde el año 2020 para atrás, verdad, lastimosamente quedaron estancados un poquito, verdad, en esos casi dos años y medio, verdad, que tuvimos, pues, el tema de la pandemia, todo se cerró. Eso, ahí sí que, pues, eso vino a retrasar un poquito, verdad, pero, pues, gracias a Dios, a partir de este enero, verdad, del 2023, verdad, pues, con Juve, verdad, ha estado realizando los esfuerzos de poder realizar distintas actividades, verdad, por ejemplo, tuvimos las actividades de las becas de inglés, verdad, y también tuvimos las becas de enfermería que se estuvieron dando hace un par de meses atrás, verdad, donde, pues, con Juve tuvo a bien poder participar en conjunto con el Ministerio de Economía, verdad, gracias a Dios, bastantes jóvenes salieron beneficiados, inclusive con jóvenes que tuve ahí a bien poder interactuar, inclusive me decían, mire, mire, Edwin, le comento, fíjese que ahora, inclusive, he tenido oportunidades, me han llamado el call center, verdad, y, pues, que a la hora de la hora, verdad, la juventud lo que quiere, pues, son oportunidades y que se les brinden herramientas, verdad, interesante, hablábamos de una unión o un enlace con las personas con especialidades, el nombre especial, especiales, algo así, pues, así es, fíjese, le comento, fíjese que ahorita, verdad, que empezamos ya el mes patrio, el mes cívico, verdad, que gracias a Dios, pues, es un mes donde nosotros los guatemaltecos, verdad, ahí sí que nos sentimos orgullosos, verdad, de haber nacido en nuestra madre patria, Guatemala, pues, tenemos un sector en conjunto con el licenciado Bayron Villanueva, verdad, que está a cargo del CONADI, verdad, que es la comisión, verdad, por las personas con discapacidad, donde vamos a estar elaborando en conjunto con alumnos de distintos centros educativos, pues, dígase del sector privado como del sector público, van a llegar representantes, verdad, porque obviamente no tenemos la capacidad de, pues, ahí sí que asumir a toda la población estudiantil de la cabecera municipal, verdad, y departamental, pero van a haber representantes de los centros educativos, ahí sí que más importantes de aquí de la cabecera municipal, donde vamos a trabajar y vamos a elaborar, pues, vamos a incluir a toda la población joven, verdad, de los distintos sectores, verdad, de aquí de, 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 que componen, verdad, la población joven del departamento, verdad, donde vamos a estar elaborando esta, ahí sí que es con una imagen ilustrativa, verdad, que quede para el departamento, verdad, donde podamos todas las personas, verdad, no importando qué diferencias tengamos, diferencias culturales, diferencias idiomáticas, o en algún momento, pues, lastimosamente diferencias físicas, verdad, donde, pues, se pueda incluir y pueda tener un mensaje para la población de aquí del departamento. Específicamente, ¿qué van a hacer con ellos? Fíjese que vamos a elaborar un, un mural, un mural grande, donde, pues, ahí sí que se tenga un mensaje para la población, verdad. ¿Se analiza el lugar donde se piensa hacer? Fíjese que sí, todavía estamos analizando el lugar, verdad, por temas de que tenemos, se tienen que pedir los permisos, verdad, porque obviamente no es aquello de que miramos una pared ahí y vamos a, sino que tenemos que solicitar los permisos, verdad, pero, pues, gracias a Dios ya tenemos dos lugares por ahí, estamos viendo si tal vez lo trabajamos aquí en, y si no en el Emilio, pues, probablemente aquí en el, aquí en donde están los compañeritos aquí de DECRI, verdad, pero, pues, obviamente todavía estamos haciendo las gestiones, verdad, para ver dónde se nos autoriza, verdad, y obviamente, verdad, donde, pues, el alumnado pueda llegar, verdad, porque la intención tampoco, pues, es arriesgarlos a ir a un lugar, pues, que les quede muy lejos, verdad. Muchas gracias, Cedin. Yo regreso a Estudios Centrales. Adelante, Leon Bula.